Cúmanos, sí señor, cúmanos, que ya van pero baby Dame tranquila y cerveza pa' que vea No bailo tronco pero aquí sí se perra Yo rompo sola, no me importa a quién le mola No quiero mala vibra, quiero rumba buena 1, 2, 3, Rumba Así es que se perrea, así es que se perrea Así es que se perrea, rea, 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 rea Cómo se menea, cómo se menea Cómo se menea, nea, 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 nea Dame tequila y cerveza pa' que vea No bailo tronco pero aquí sí se perrea Yo rompo sola, no me importa a quién le mola No quiero mala vibra, quiero rumba buena 1, 2, 3, Rumba Síguelo Rumba Síguelo Síguelo Rumba Síguelo Rumba Síguelo Síguelo Gracias.